Para mí la producción está muy bien, hasta acá han, ellos han, han ampliado bien, ya lo están cosechando, la riega hago yo mismo de ahí, porque eso yo tengo que ver si está faltando agua, no está faltando agua, entonces ya hago la riega. Pero si ha estado buena la cosecha. Ah, la cosecha está buena, según se ve, está bien buena. Ya, ¿a Chira usted nunca ha sembrado bastante? No, bastante nunca hemos sembrado, sino así, pero así, pero así. Ahora este año hacemos así, pero así, y no solo poco, siempre poco para comer, así para vender en cor, pues nada más. ¿Y ha sido el terreno apto para la Chira usted? Sí, exactamente, para la Chira es propiamente aquí buena. Así en donde que está un poquito medio más mal al terreno, se pone un poquito de abón, así le hacemos aquí, estos que están a la orilla, lavar el agua. Va, continúa usted con este proceso. Sí, sí, quieren trabajar, ya yo ya soy solo, yo ya no puedo. Al año está justo ya, no demora mucho. Gracias, don Rubén. Es más ligero que la yuca. ¿Ah, sí? Ya, porque la yuca se ve al año y medio, pues, cosa chévere. Todo eso, y la Chira es al año, porque si pasa del año ya viene a dañarse vuelta, se hace chango. Bueno, ahorita hemos sacado, hemos arrimado a un lugar exalto para poder cortar y para poder seleccionar el grano ya para, o sea, guardar en unas bolsas o sacos para que no se seque. Bueno, más o menos en este pedazo estamos con, bueno, así a cálculo nomás, creo que van a salir unos 25 a 30 sacos de Chira, con el propietario del terreno, es a partir. Bueno, ahorita estamos ya cortando, como se dice vulgarmente, desbarbando ya, o sea, quitando la raíz del grano, poco nomás, como se dice, y aquí va directo al molino y, o sea, el proceso de aquí lo llevamos, de aquí supuestamente que está manifestando que van a hacer moler ahí en Santa Mariana, hay un molino que nos dan la apertura para moler ahí. Está bueno este grano, está buenazo, como tenemos el terreno, no es tan grande, es pequeño, pero hemos obtenido buenos resultados en el grano. Es una actividad que toma bastante tiempo. Sí, es muy dolorosa y muy trabajadora porque es que, como estaba diciendo, se les corta y se les hace caer poco las raíces y de ahí se le pone en el saco. Esta es la desbarbada. Sí, esto le llaman la desbarriada. ¿Duele los dedos de esta arteria bastante? Sí, sí, sí se cansa y sí duele los dedos también. Ahorita sí, tranquilo porque no tenemos el sol, porque está un poco anublado el cielo. De ahí cuando está el sol sí es bastante complicado trabajar. Gracias. 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 Gracias.